Bienvenidos a Crónica de América. Esta semana la Argentina ha mostrado una cara de protesta que verdaderamente duele. Por un lado porque es víctima de la demagogia que los candidatos de la derecha hicieron uso antes de las elecciones para ganarlas finalmente. Y también la respuesta que ahora se da por parte de una sociedad muy herida, sobre todo los más vulnerables, la clase trabajadora, que ha salido a la calle una y otra vez como les contábamos la semana pasada. Pero en esta ocurrió lo mismo y se viene un paro general el día 6 de abril, pero antes habrá otra movida por todas las calles de la ciudad de Buenos Aires y las hubo también en la ciudad de La Plata. Los docentes que todavía no han empezado las clases, porque no pueden, porque el neoliberalismo les está negando lo mínimo. Los docentes en la Argentina cuando empiezan están por debajo de la línea de pobreza. Esto es lo que la demagogia de la derecha ha generado en la República Argentina de este tiempo. Entonces duele muchísimo pensar si por un lado fue la demagogia o por el otro lado la credulidad que tuvieron muchísimos sectores de la sociedad en la Argentina para que se llegara a una situación en la cual, además de los males de la clase trabajadora, de los cientos de miles de despidos, se está viviendo una sucesión de hechos de corrupción que verdaderamente alarma. Aquellos que venían a limpiar el país porque ellos denunciaban corrupción, aquellos que eran transparentes, republicanos y democráticos, no son republicanos, no son democráticos y mucho menos transparentes. La corrupción galopante que se vive hoy día en la Argentina de Mauricio Macri duele, rompe el corazón de muchísimos cientos de miles que votaron creyendo en ese proyecto, en esa mentira, en esa demagogia. Porque duele haber pensado que iban a ser transparentes los que inmediatamente en el poder empezaron a robar. Ya les he contado lo que fue la causa del dólar a futuro. Cambiaron el precio del dólar para negociar con el dólar a futuro que hizo lo que el anterior gobierno había negociado e hicieron una diferencia de 55 mil millones de pesos que equivalen a unos 3 mil millones de dólares. En un pase de mano, en unas pocas horas, ellos resolvieron bueno, ¿cuánto le ponemos el dólar a futuro? Decidieron el precio y decidieron su propia ganancia. Se sabe que todos los que compraron dólar a futuro son los integrantes de este gobierno. Panamá Papers, el presidente está envuelto, tapado por ese tipo de corrupción que uno se da cuenta que existe en estos términos para los empresarios, etc., que allí tienen su centro de actividades. Felizmente Ecuador ya se lo sacó esto de encima, pero el resto de los países no. Y después tenemos una historia que también les hemos contado que se refiere al correo. Mire, hoy va a venir Gabriela Cerruti, autora de un libro que se llama El pibe, El pibe, que tiene que ver con la historia de corrupción de Mauricio Macri, porque lo notable que ha sucedido, piensen ustedes en Ecuador, si tienen algo para decirse al respecto, es que la corrupción de la familia Macri se conocía, se conocía desde hace muchísimos años, pasaron por todos los gobiernos siempre en términos de corrupción, sacándole al Estado todo lo que podían, y de una manera increíble, a través de la enorme hegemonía de ciertos medios de comunicación, consiguieron convencer a buena parte de la sociedad, a la mitad más uno, de que este hombre podía ser un buen proyecto y además ser transparente. No saben ustedes lo que son los negocios de las compañías de aviación, que en estos días inundan de reproches desde la sociedad al gobierno. Cuando los docentes no pueden firmar el acuerdo para empezar las clases, ya tenemos un atraso enorme. Lo primero que le dicen al gobierno es, pero cómo, ustedes que estaban dispuestos a quedarse con 70 mil millones de pesos que Macri le daba a la familia de Macri, o le perdonaba a la familia de Macri, son capaces de decir que dos tercios de este dinero no los tienen para compensar a los docentes que no estén por debajo de la línea de pobreza. Esto es lo que ocurre hoy en la Argentina neoliberal de Mauricio Macri. Tremenda demagogia para llegar a encontrarnos con tremendos males para la sociedad y con una inmensa corrupción que en estos momentos tapa a la Argentina como nunca se vio en democracia. Esta es nuestra línea de pensamiento, la que vamos a recorrer en esta crónica de América. Bienvenidos. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros en una sola gran patria seremos lindos. O no hay decidimos reconstruir o no vamos a lugar niña. Ganó Macri. La perdida del cargo de la señora Presidente de la República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan CONA. La pregunta clave es quién manda en una sociedad. a las élites o las grandes mayorías.